Keylor Navas ilusiona a la afición de la América y es que en una reciente entrevista para Parmon Plus él fue cuestionado si le gustaría jugar en el club de la Liga MX, a lo que él contestó que le encantaría que sería una gran posibilidad, pero obviamente él en sus planes tiene terminar la sesión con el Nauticam Forest y regresar al Paris Saint Germain y cumplir su contrato que termina en 2024 y él lo que quiere es ayudar al equipo parisino a poder ganar esa tan ansiada Champions League pero pues obviamente sabemos que tiene difícil la competencia ya que el portero titular del PSG es Gianluigi Donnarumma que fue una de las cuestiones por la que el tico salió a préstamo del equipo parisino para tener más ritmo ya que en esta temporada lo habían sentado en la banca y pues prácticamente no lo estaban utilizando pues un portero del nivel de Keylor Navas pues necesita estar en actividad y ahí fue donde se le cuestionó si vería con buenos ojos llegar al América pero pues por ahora se tiene que esperar a ver qué pasa con el futuro del tico y pues si realmente puede llegar al equipo azul crema que sería obviamente un bombazo a nivel de marketing, a nivel de todo porque sería recibir a una auténtica leyenda del fútbol ganador de la Champions League tres veces consecutivas con el equipo merengue ¡Gracias! 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 ¡Gracias!